Buenas chavales, soy Iván Forever y estamos aquí en un live, en un pasamando con Braxter Muy buenas a todos chavales Y bueno, estamos aquí con la PP90 que me he puesto Nada, hemos puesto con... ¡Yeah! Madre mía Retroceso ¿Qué le hemos puesto, tío? Retroceso, cargadores ampliados Y... no sé qué más Y muerte se saco Y ya está Y bueno, de racha... Tío, esos son amigos, ¿no? Sí, sí Y de racha el... El Predator, como no El helicóptero y el Reaper, hemos cambiado esta vez Para pegar unos cuantos Reapers Claro, el Reaper me molaba mucho antes Y bueno, lo que pasa es que para los live y todo eso no lo suelo usar Porque... ¡Claro! Pero yo qué sé Vamos a ponerlo siempre aquí con el helicóptero ¡Choff! 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 Digo, hay más una múltiple ahí en un segundo ¡Vamos! ¡Penpa! ¡Camperillos! ¡Camperillos! ¡Hostia, me tiran unas entes! Ya saben que estoy aquí Voy a tirar el helicóptero Te faltan dos para el Reaper, tío Te faltan dos para el Reaper Uno lo va a hacer en el helicóptero y otro lo voy a hacer yo Voy a cegarlo porque... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué loco! Por ahí estaba... Es que, tío, en este arma que hago yo por ahí Uno, te queda uno para el Reaper Uno para el Reaper ¡Vamos, vamos! ¡Le queda uno para el Reaper, Iván! ¡Le queda uno para el Reaper, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Que tú puedes! ¡Uy, uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué campero! ¡Qué fuerte, tío! ¡Pero mira! Bueno, va el Rackster bebando de mano ¡Dame una voltereta! ¡Cuidado, cuidado! ¡Lol! ¡Bueno, bueno, bueno, tío! ¡Pero Rackster muere! ¿Qué me pasa, tío? ¿Qué me pasa? Bueno, por ahí tenemos todavía el helicóptero ¿Qué me pasa? ¡Ley, yey! Me separo de esto Que lo vea venir Bueno, por aquí hay un campero Hay un fucking campero No, no, no lo has visto, has visto Sí, 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 lo he visto Pero es un camper Al que yo no puedo matar con este arma Es un fucking camper ¡Fuck! ¿Vamos como a matar al helicóptero? ¡No, tío! Si es que con este arma ¡Brrr! Rackster, mando en mano De arriba en tu helicóptero Cuidado, cuidado, cuidado A más de esa distancia no vale, eh Joder, ese predito viene pa' mí Ya, ya, ya Eh, joder, ¿por qué no te mata? Ahí va ¡Cójela! ¡Ojalá te matases! ¿Qué dices? Si me van a matar ese reaper O sea, ese predito Ese reaper dice Ya, ya Antes se usaba más el reaper, tío Y ahora lo que lo veo poco La gente lo usa poco, tío No sé por qué Porque a mí me mola Eh ¡Ay, ya, ya! ¡Made, madre, madre! ¡Made, madre, madre! ¡Made, madre, madre! ¿Qué coño es eso? Espérate, vamos a ver Eh, cuatro, tío Cuatro, tío, está bien ¿Sabes lo que pasa? Que hemos estado jugando con fusil Y ahora con su fusil Se va, tío Es la sensibilidad cuatro Y por el culo Te mato Ven aquí Ven aquí He dicho que vengas Mueres Joder, tío Bueno, yo vamos fuera del mando en mano Siempre recargando Siempre recargando Se va allá por ahí Vamos por ever Vamos El ché tocándose el rabo Yo que mato a uno con la gente ahí ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Dicho y hecho, chavales! ¿Cómo la clavo, tío? Mira ahí Fecacía Es obvio Cuidado, cuidado, cuidado Uy, uy, uy Venga, venga ¿Cuántas malas quieres? Tío, si quieres Chúpame todo el cargador Chúpame el cargador Oh, fucking camper Fucking camper, camper, camper Vamos Otro helicóptero Vamos forever Venga, ahora sí hay que sacar el river, eh Sí, sí Te quedan dos para el river River Que buen comentarista sería de mayor Cuidado, cuidado, tíquero, cuidado, tíquero No, oh, tío No sabía que se mataba Sabía que se mataba Estaba dicho y hecho ya Estaba filmado Vamos, sigue matando mi helicóptero Ya, ya Mata, 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 mata Dispará, dispará Oh, 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 oh Vamos No, 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 no Tenías que haber cambiado de arma, tío Sí, tío Tenías que haber cambiado Es que Vamos, Iván forever de nuevo Otra muerte con Sentex No, que va Imagina No sé por qué Tiene un presentimiento, tío Achú Pero se ha bajado por donde yo he subido Sí, tío Es que eres un máquina Cuidado, cuidado De menos por ahí Vale, vale, vale ¿Qué? Bueno, Blackster ¿Qué dices? ¿Ha piso eso? O sea, vamos a ver Si me ha puesto el más 100, tío Por el cabrón ha sido melicóptero Ya has dejado de disparar Por eso, eh Claro, tío Bueno, chavales Hemos perdido Pero, bueno Hemos hecho una partida medianamente buena Bueno, chavales Hasta aquí el pasamando con Blackster Y, bueno Aquí Iván forever comentando Y Blackster Pasarse por su canal Como digo siempre, chavales Y nada Espero que os haya molado Like y favoritos 27-10 Y hasta la próxima Y por el culo de la Inco